En entrevista al titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, indicó que el Ejecutivo ha cumplido con la exigencia magisterial en insistir al Legislativo en aprobar la Ley Estatal de Educación de Oaxaca, como el compromiso político retomado en la Comisión Tripartita, debido a que el plantón en el Zócalo Capitalino genera un grave daño a la actividad comercial turística de Oaxaca. Además, agregó que se ha exhortado en múltiples ocasiones a los profesores para que no cobijen a los vendedores ambulantes. Respecto a la tradicional noche de rábanos, señaló que se realizará en tiempo y forma, por lo que se espera sea en el Zócalo como cada año. Se ha estado participando con el Magisterio, con los diversos grupos parlamentarios y diputados del Congreso para que ese proceso reanimado, revivado, se considere y eso es lo que el Magisterio señaló. Nosotros hemos insistido en el que la parte del Ejecutivo ha cumplido con el compromiso político de hacerlo, que está generando un grave daño a la actividad turística, comercial, económica de la ciudad de Oaxaca. Hay una afectación a una gran cantidad de trabajadores independientes de esta actividad. Hay una exhortación, por medio también de coordinación con la Autoridad Municipal de Oaxaca, para que no le estén dando cobijo y cobertura a una manifestación de orden político, porque ahí ya se vuelve una actividad comercial. Y quizás en los próximos días, horas, se vayan tomando determinaciones de manera conjunta con el gobierno del municipio de Oaxaca. ¿Se va a liberar por lo menos a la mitad de la noche de rábanos? ¿En eso estamos trabajando? La noche de rábanos, la tradicional, no, la tradicional noche de rábanos tiene que generarse y desarrollarse como está planteado en el Zócalo. ¿Será en el lugar a los campos? Eso es lo que queremos hacer. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.